Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarín, ha asegurado que aguarda la vista de medidas cautelares convocada para este jueves en la audiencia de Palma, con la esperanza de que no se dicte prisión preventiva para su cliente. Siempre les he dicho que estoy preparado para lo mejor. En declaraciones a las puertas de su despacho, Pascual Vives se ha mostrado convencido de que el esposo de la infanta Cristina podrá evitar, por el momento, el ingreso en prisión. Yo pienso que sí, pero es mi opinión. Yo no decido. Decidió sus señorías. Soy incapaz de saber lo que pueda decir el ilustre representante del Ministerio Fiscal. Los medios de comunicación no podrán acceder a la audiencia de Palma, donde se celebrarán a puerta cerrada las vistas de medidas cautelares para Iñaki Urdangarín y su ex socio, Diego Torres, condenados a más de seis y ocho años de prisión, respectivamente, por el desvío de fondos en el caso NOS.